Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio Y ustedes se preguntarán por qué ando tan formal Pues básicamente porque puedo y porque quiero Ah, y también porque Noticias Gamers está de regreso Un fan recrea Pokémon Rojo en Minecraft Un usuario de Minecraft con mucho tiempo libre Está creando un port del mítico juego de la Game Boy, Pokémon Red Que corre directamente dentro del juego de Minecraft O sea que si juegas ese Pokémon en el mundo de Minecraft y te vas al casino Estaría jugando prácticamente un juego dentro de un juego dentro de un juego El usuario dice que cada bloque corresponde a una textura del juego Y que lo está creando para que funcione en una pantalla de Game Boy Color Que está dentro del juego y que ocupa 10x9 bloques Star Fox Zero correrá a 60 FPS tanto en la pantalla como en el Gamepad Star Fox Zero es el juego más reciente en el que se encuentra trabajando Platinum Games Para la consola Nintendo Wii U Y hace unos días anunciaron que dicho juego se retrasaría para 2016 Pero el motivo principal de esta decisión según la gente de Platinum Games Es porque quieren lograr que el juego corra a 60 FPS Tanto en la pantalla principal como en la pantalla del Gamepad Cosa que no pudieron lograr con Bayonetta 2 Ya que ellos mismos dicen que este juego fue pensado para utilizar la pantalla del Gamepad Como pantalla secundaria Cosa que no pasará con Star Fox Zero Ya que ambas pantallas serán parte integral del mismo juego Así que fans de Zelda guarden sus ilusiones Porque les recuerdo que Miyamoto había dicho que Star Fox Zero saldría antes que el nuevo juego de Zelda O sea que Zelda saldría por lo menos para 2017 Si no es que la tienen pensada para la nueva NX La edición coleccionista de Deus Ex ya está lista Si eres fan de Deus Ex prepárate porque tu billetera sufrirá más que tú cuando te quedas en internet La edición coleccionista es la más completa que podrán encontrar los fans de esta versión El juego incluye una figura del protagonista de 23 centímetros como la que pueden ver en la imagen Además la edición coleccionista añade un libro de ilustraciones de Titan Buck de 48 páginas Y una caja Steelbook de la edición limitada A todo esto se suman las diferentes extras de la reserva del juego Si reservas el juego antes del lanzamiento te llevarás la edición Day One Que incluye una muestra de la banda sonora descargable Libros digitales, una misión extra y pack de trajes de la gente encubierto Sony admite que a Playstation 4 le faltan exclusivas En una entrevista para Eurogamer el presidente Joe Yoshida Admitió que Playstation 4 no tiene tantos juegos exclusivos AAA como ellos esperaban Y que sus expectativas de ventas para esta consola eran mucho menores a las que están obteniendo También dice que tienen mucho trabajo por hacer para lograr que Playstation 4 tenga más exclusivas AAA Y que se encuentra muy entusiasmado por su nueva tecnología de realidad virtual que está pronto a salir Sony declara que las experiencias virtuales son algo complicadas A la fecha Sony ya tiene más de 100 demos creadas para su dispositivo Playstation VR Mismo que saldrá a la venta en 2016 Pero Sony ha dicho que no saben si un juego tan inmersivo sería bueno jugarlo en 12 horas O sería mejor contar una buena historia en 2 horas De momento dicen que se encuentra trabajando en juegos episodicos para ver como reacciona el público Ante esta nueva tecnología Y por cierto también han dicho que les gustaría ver un gran turismo en este dispositivo Super Mario Maker alcanza el millón de copias vendidas El juego donde puedes crear tus propios niveles del mundo de Mario Super Mario Maker ha alcanzado un millón de unidades vendidas Sin duda alguna un gran éxito para la gran N Y para Nintendo Wii U Que a pesar de tener el mejor catálogo exclusivo de esta generación Sus ventas no logran despegar Pero de lo que no cabe duda es que los usuarios están muy contentos con este juego Que salió en conmemoración al 30 aniversario Konami seguirá con Metal Gear ahora sin Kojima Hideo Kojima sin duda alguna es todo un rockstar de los videojuegos Y querido por muchas personas Sobre todo por los juegos emblemáticos desarrollados por él y principalmente por la saga Metal Gear El problema aquí es que Hideo Kojima fue despedido de Konami Y cumplirá su último ciclo cuando Metal Gear Online esté totalmente listo Cosa que preocupa a muchos fans Pero Konami ha salido a dar declaraciones y ha dicho que seguirán con la saga Metal Gear sin Hideo Kojima Así que los fans no tienen de qué preocuparse Después de todo, todo el equipo creativo que colaboró con Kojima durante años Aún sigue en Konami Así que lo único que queda es esperar a que Konami retome esta saga y lo haga bien Xbox One tendrá un pack especial con los juegos de Tomb Raider Como ya todos saben Rise of the Tomb Raider saldrá para estas navidades Y Microsoft ha decidido vender un bundle especial de su consola Que contenga Rise of the Tomb Raider y Tomb Raider Definitive Edition El paquete costará 349 dólares e incluirá lo siguiente Un Xbox One de 1TB Rise of the Tomb Raider en formato descargable Un DLC exclusivo llamado Tactical Survival Kit que incluye un nuevo equipo y un skin de un arma para Lara Tomb Raider Definitive Edition la versión en HD del reboot de la saga También en versión descargable Los usuarios de Playstation 4 piden a gritos un nuevo Crash Bandicoot Durante mucho tiempo la gente ha estado pidiendo un nuevo juego de Crash Bandicoot que esté a la altura de los juegos de Playstation 1 Y esta petición ha tomado aún más fuerza ahora que Sony ha decidido hacer una remasterización de Final Fantasy 7 y producir Shenmue 3 Pero el propio presidente de Sony Shue Yoshida salió a dar declaraciones Y dijo que la propiedad intelectual de este juego no les pertenece desde hace años Y ahora es de Activision Y la decisión de crear un juego nuevo de Crash Bandicoot o dejarlo en el olvido es de Activision y no de ellos Y bueno amigos eso fue todo por esta edición La edición número 29 de Noticias Gamers Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!